Familiares, amigos, políticos y funcionarios estatales conmemoraron el 14º aniversario luctuoso del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, quien fue recordado por su entrega al Frente de Yucatán, su amor y pasión por el campo yucateco. En su turno, el hijo de Víctor Cervera, Felipe Cervera Hernández, recordó a su padre como un hombre de lucha, pero sobre todo de convicciones, y que incluso en momentos fue de oposición para su propio partido, Cervera Hernández, hizo referencia a las pasadas elecciones donde el PRI sufrió seriamente y expresó cómo su padre veía en la derrota una oportunidad de aprendizaje. Tenemos que escuchar, escuchar, atender a la gente y jamás engañarla, pero jamás engañarnos a nosotros mismos. Y me dijo, dale la vuelta a la página, yo ya le di la vuelta a la página, dale la vuelta a la página que la historia se sigue escribiendo y se escribe con firmeza. Se escribe con ganas. Por eso aquí se los digo de manera muy clara. Sí, ahora sí, como diputado electo se los puedo decir. Tienen tiempos diferentes para el Yucatán y para el turismo, pero tenemos que asegurarnos que sean tiempos de crecimiento. Tenemos que asegurarnos que no se dé ni un paso atrás, ni para tomar el curso como repetía el Constante. Asistentes de todas las clases políticas, incluso los ex candidatos a la gubernatura de Yucatán y la Alcaldía de Mérida, Mauricio Saúl Rivero y Víctor Caballero Durán, respectivamente, quienes expresaron su opinión acerca del fracaso de su partido en las elecciones del pasado primero de julio. Mira, yo creo que siempre se pueden analizar distintos factores. Al final del día el gran decisor es el ciudadano. Creo que todos podrán hacer ese diagnóstico desde la perspectiva ya objetiva que permita el que ese análisis nos dé las condiciones para que bajo esa base podamos construir para el futuro. Yo creo que lo importante es que una gran participación y vamos hacia adelante. Lo importante es seguir yendo hacia adelante para que a Yucatán le vaya bien. Yo seré un yucateco que siempre aportaré lo mejor para que me esté bien. Sin lugar a duda en una campaña de esta naturaleza se cometen muchos errores, pero ninguno que sea determinante, sobre todo para el tipo de derrota que se tuvo en la ciudad de Mérida. Si hubiéramos tenido una derrota más cerrada, pues esos elementos tienen mayor peso, ¿no? Pero cuando la derrota es tal contundente con los números que ustedes conocen, pues más allá de los errores, los resultados se atribuyen totalmente a otras circunstancias que no corresponden a eso. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivisión.